El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya encabezó la entrega de manera simbólica de credenciales IMSS-Bienestar para que todas y todos los michoacanos sin seguridad social puedan tener acceso a los servicios de salud de este programa de manera gratuita. Tras llevar a cabo un enlace a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario estatal informó que en esta semana se entregarán 1.306 credenciales en los municipios de Morelia, Tarímbaro, Apatzingán y Lázaro Cárdenas, entre otros. Recalcó que la entrega se realiza a nivel nacional por los 23 estados que firmaron la transferencia de los servicios de salud al IMSS-Bienestar y que en un proceso acompañado del programa La Clínica es Nuestra. El gobernador destacó que con estas credenciales los derechohabientes disfrutarán de los beneficios de este programa, dirigido a toda la población para recibir atención médica gratuita de calidad, informó para Red 113 en Luzma Cervantes.